Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, arroz con cebolla de verdeo y ajonjolí. Ingredientes. Dos tazas de arroz. Dos cucharadas de aceite. Uno taza de cebolla larga. Medio taza de ajonjolí. Uno cucharada de sal. Uno cucharadita de limón. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.